No es opinión, digamos, por mi función como juegue falta, sino por ser un ciudadano de acá de Trelew, que realmente se maneja mal. Yo creo que esto se debe un poco a que tenemos todavía costumbres pueblerinas, digamos, y tenemos un parque automotor de casi más de 40.000 autos, o sea que tenemos, digamos, ya en lo que es el microcentro y tenemos un tránsito propio de una ciudad grande. Así que lo que noto básicamente es que no se respetan en las bocacalles el tema del paso de la derecha, no se respetan los peatones básicamente. Yo creo que esto lo vemos todos, que cuando la gente quiere cruzar la calle y uno está hablando, tiene el deber de frenar, pero acá no. Bueno, hay muchas cuestiones como el uso del guiño, por ejemplo, que no se usa el guiño para doblar, para dar la señal de que se va a doblar y muchas cuestiones más. ¿La mayoría de las infracciones que llegan aquí al tribunal, a qué se deben? Hay dos tipos de infracciones. Unas son las que se realizan en los controles, que hay generalmente falta de documentación, y la otra es la que se agarra infraganti, digamos, que es una doble fila, un mal estacionamiento, la falta de doblea. Ese tipo, un semáforo en rojo. ¿Usted nota aquí en el tribunal que hay gente que se le hace una multa por alguna infracción y que es reiterativa en el tiempo? Bueno, sí. Lo que noto también es que hay una conducta de tratar de no hacerse cargo de las cosas, ¿no? O sea, uno paró en doble fila porque, y bueno, ¿qué querés? Y hay sabor. O sea, siempre un poco se le trata de echar la culpa afuera, no hacerse cargo de lo que uno hace, ¿no? ¿Se respetan las líneas amarillas? ¿Se respetan los lugares para discapacitados, para ambulancia? Bueno, yo creo que esto no es un problema de teleo. Me parece que la idiosincrasia argentina es muy transgresora. Así que me parece que pasa más por ahí y nos va a llevar, somos un país joven, nos va a llevar muchos años de educación de los más chicos para cambiar. Pero bueno, hay que ser optimista y esperemos que en un futuro tengamos una ciudad con mayor conciencia y con mayor solidaridad a la hora de salir a la calle porque lo que hay que entender es que cuando uno maneja un automóvil está creando una situación riesgosa y tiene que estar, digamos, atento. Gracias por ver el video.